Dios lo hizo de nuevo. En el 2020 fue extremadamente fiel. Pese a las circunstancias que desafiaron nuestra fe y confianza en el Señor, hoy podemos decir que nunca estuvimos solos. No tenemos un solo reclamo para Él. Por el contrario, nuestros corazones rebosan de gratitud por causa de su constante cuidado y permanente misericordia. En medio de la hostilidad que generó una pandemia que no esperábamos, la iglesia continuó su marcha. Iniciamos el año con el congreso MAKERS bajo el lema NUEVOS COMIENZOS. Y aunque al poco tiempo nuestras reuniones presenciales fueron canceladas, nos mantuvimos unidos y determinados a reinventarnos con tal de cumplir con la misión de Dios. Nunca antes habíamos estado tan cerca a sus hogares y esta vez lo logramos. A través de Nazareno en Casa, nuestras transmisiones nos permitieron seguir predicando el mensaje de Jesús a más de 5.000 familias por semana en Colombia y en otros países del mundo. Incluso a personas que en otras condiciones no hubiera sido fácil llegar. Para la gloria de Dios, la iglesia en casa tomó más fuerza que nunca. A través de los puntos de conexión y de nuestro discipulado bíblico online, hemos capacitado a cientos de personas y continuamos haciendo esfuerzos para que la enseñanza en nuestra iglesia siga creciendo. Las consejerías virtuales han aportado significativamente a la prosperidad de los hogares de esta casa de oración. A través del programa Nazareno Kids en Casa, hemos podido enseñar, ministrar, recrear y divertir a los niños con historias bíblicas que llevan el mensaje de Papito Dios. Seguiremos usando todos los medios disponibles para bendecir a las familias de nuestra iglesia. Realizamos una importante labor de compasión con el propósito de servir a la mayor cantidad posible de personas golpeadas por los estragos económicos de la pandemia, entregando más de 5.000 mercados. A través del Ministerio Amor por lo Nuestro, realizamos 38 impactos dentro y fuera de la ciudad, en los cuales se entregaron más de 50.000 almuerzos, cenas y refrigerios, gracias a la labor voluntaria de diversos equipos juveniles de JNI. Por misericordia de Dios, pudimos retomar las celebraciones presenciales en el mes de octubre, siguiendo todos los protocolos de bioseguridad. Para esto, la labor de los líderes y voluntarios de nuestra iglesia ha sido de vital importancia. Durante este tiempo, se han bautizado más de 80 personas, hemos realizado matrimonios y presentaciones de niños. Creemos que el amor incondicional de nuestro Dios se ha manifestado en nuestras cinco celebraciones presenciales los sábados y domingos, pues a pesar de las restricciones, más de 200 personas nos han visitado por primera vez y le han entregado su vida a Jesús. Damos gracias a nuestro gran Dios Todopoderoso por su fidelidad, su presencia y su respaldo durante este tiempo. Agradecemos a Dios por sus vidas, sus familias, su amor por la obra y su valioso e importante apoyo durante este año que termina. Deseamos para ti un feliz y bendecido año 2021.